¿Tú crees que no trafic los flyers alegres son? Y sueñan con ira o peluquera en equivocación Ven a Empire, ven a Empire Vives contento siendo segundo, eres feliz En Moon trabajan sin parar, para su poder llegar Mientras nosotros siempre jugamos AFK Proven que la guía de Empire, no tiene comparación ¿Qué puede haber en Brasil? Que cause tal emoción Ven a Empire, ven a Empire Mientras nosotros siempre jugamos AFK En Moon trabajan sin parar, para su poder llegar Mientras nosotros siempre jugamos AFK